buenas tardes miren esta compra que fui a hacer de la belleza que están sus productos que te regresan 10 en puntos en gastar 30 y y bota está regresando tres por cada uno a mí este no me aplicó para y bota pero esto sí les voy a contar cómo fue matemática 4.49 que cuesta este para los ojos más los rímen cuesta 6.79 por 3 más el de la cara cuesta 8.99 8.99 mi total a pagar era de 33 con 85 yo y 1 2 3 cupones nomás se me descontaron tres cupones y yo al señor le di 4 3 cupones de 3 a mí me tocaba pagar en la tienda 24 24 con 85 y regresaron en puntos aquí pueden ver 20 y 70 centavos 22 dólares si yo pagué 24 en la tienda me dieron 22 ahí me queda por 2.85 y y bota me regresó a 3 dólares por cada uno 3 6 7 8 9 10 11 12 15 dólares me regresó y bota menos 15 me quedó una ganancia de 12 dólares con 15 déjenme ver si mi hijo ya me mandó la fotografía porque lo hice en el teléfono de mi hijo no me la mandó pero si lo hice en su teléfono y me regresó 15 yo escuché que alguien se le estaba haciendo glitch y ahí está también estaban regresando pero a mí no y a mí me parece que porque yo le di 4 cupones de covergirl yo pagué con catalina si pueden ver ahí con catalina si eso ah nomás me aceptó me aceptó tres cupones yo había dado a 4 o ya me mandó la foto mi hijo o me contó tres y dos de la cara no entiendo dice que hice 5 si me lo contó 1, 2, 3, 4 o si me los contó todos porque me devolvió 15 hizo glitch y me devolvió a estos porque hagan de cuenta y me devolvió ahí está 3 y 2 si se hizo glitch en las cositas esas de los ojos me devolvió lo que es en 5 productos porque cada uno vale cada uno te va a devolver y bota 3 dólares entonces son 5 productos por 3 son 15 dólares entonces miren quedó mi compra a menos 12, 15 12 con 15 de ganancia y cuando lo escaneé no cuando lo escaneé no les va a aplicar pero cuando ya son mandan el recibo se hace glitch ya les enseñé aquí con el de este que mandó mi hijo pues de que si me lo dieron miren 15 dólares este cuenta como si fuera de la cara este pues aquí está esto con salió con ganancia los productos de cobre yo pagué aquí pueden ver yo pagué con catalinas para no pagar mucho de mi bolsa entonces a mí me dieron 23 porque yo tenía el perro cuando vas a 30 de la belleza y tenía un un 7 en 25 y no sé yo creo que tenía otro perro por ahí pero me dieron 20 22 así quedó mi compra de los productos estos